Ya volvimos, listamos, ya, ahora sí. Ahora sí, volvimos, bueno, nada, nada, nada puede ser perfecto, regresamos, estamos en vivo, lo siento, lo siento, intenté hacerlo con mi teléfono, pero está malo, ya, démosle, no le demos más vueltas, sigamos, de ahí conversamos, cuando terminamos la clase, conversamos un ratito, ya, empecemos. Ahora sí, super, estamos, ya, bacán, vamos, démosle con todo. La bomba, la bomba, la bomba. 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 La bomba. La bomba. La bomba. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ay mi dios me va a dar algo me voy a morir me voy a morir me voy a morir ¿te gustó? ok me veo blanco toma un poquito de agüita y seguimos ya y seguimos Vamos, le encantó, le gustó Tremendo mix Bueno, esto era lo que les tenía preparado Ustedes chiquillas Qué rico que les haya gustado, de verdad Llevo Estoy infectado Con COVID Estuve muchos días Sin hacer clases, sin hacer nada Ningún, nada De verdad, esta es mi primera clase Mi primera actividad física Se me va a salir el corazón Estuve con COVID Por eso me retiré O sea, no me retiré Me tomé un tiempo para recuperarme Para descansar Ya estoy power con toda la pila Estuve preparando todo esto para ustedes Sacando coreografía, creando un mix Todo, 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 todo Así que, de corazón Para todos ustedes que están viendo este en vivo Así que, no se vaya Sigamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Aquitamos de nuevo! ¡Dios mío! ¡Aquitamos de nuevo! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Bueno Nos quedan dos cancioncitas Dos más Y nos vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ama esta canción? ¿Quién la ama? La amo, amo esta canción ¿Quién ama esta canción? ¡Me desconcentraron! ¡Suscríbete al canal! ¡Última! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, you can't make up it for ya ¡Hey! ¡Hey! ¡Grítelo, grítelo, grítelo! ¡Hey! Lo nuestro comenzó, besó por beso Y en el proceso sucedió lo inevitable Aferrado de tus labios ajenos Yo no sabía que el veneno era tan bueno Y de repente el sabor de lo prohibido Tiene sentido cuando estoy contigo Él no sabe el punto débil de tu ser Como conozco cada esquina de tu piel Dile que de tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena Porque en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata No, 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 no Lo nuestro fue peligro del principio El vicio insaciable del pecado Y cayendo de la mano el precipicio Dos infieles enamorados Un amor inusto, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en uno Escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón Se pasaron, se pasaron Muchas, muchas gracias Voy a dejar esto Muchas, muchas gracias De verdad ¿Dónde me siento? No tengo dónde sentarme ¡Oh! ¡Me morí! Ya, a ver Ahí, ahí, ahí sí Ya ¡Wow! Muchas, muchas gracias Para los que tomaron la clase De verdad Muchas gracias Estoy totalmente agradecido De verdad Todavía no recupero el aire Por poco me levanto de la cama Ah, casi lo logro Tefi Dijiste que iba a tomar mi clase No la tomaste ¿Ah? ¡Oh! Excelente clase Gracias Y bueno haberte recuperado Muchas gracias Muchos, 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 muchos mensajes ¡Way! ¡Way! ¡Oh! Estoy incómodo ¿Cómo me pongo? Bueno Nada Darles las gracias A todos los que se conectaron De verdad Muchas, muchas gracias Estoy pero con el corazón Llenísimo Muchas gracias A todos los que me apoyaron En este regreso Estoy muerto ¿Les gustó? Estuvo bueno Bueno Eh Preparé toda esta clase Para ustedes Para este regreso Vamos a seguir con clases Eh Espero continuar Dándolo todo Eh Quiero hablar Un punto súper importante Eh Si estuve Muy enfermo Eh No lo pasé muy bien Estuve encerrado Eh Sin energía Estuve Cansado Con dolor de espalda Dolor de pecho Perdí el olfato Perdí el gusto Eh Nada No se lo recomiendo a nadie De verdad De verdad De todo corazón No se lo recomiendo a nadie A nadie A nadie Por favor Cuídense ¿Sí? Eh Yo ya llevo Hoy día Cumplí 20 días 20 días Ya de cuarentena Estuve cinco días Súper Mal Eh Hoy día cumplí 20 días Ya de cuarentena Desde que me infecté Y Y nada Hay que cuidarse Eh Tomar todas las medidas De precaución Y gracias a Dios Estoy aquí Bien Con toda la energía Eh Entregándoles Toda esta buena onda Esta buena vibra Para ustedes De verdad Así que les mando Muah Muchos Muchos besos Mucha energía De día miércoles Espero Eh Seguir con las clases Obvio Vamos a seguir con las clases No sé cuándo Esperemos que sea Lunes Y miércoles Lo vamos a hablar Con Con mi jefa Con mi manager Blanquita 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 Te mando muchos Besos enormes Blanquita Gracias Por todo esto Por Todos estos sueños Eh Cumplidos Así que eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la descripción Deje todo 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 Mi Instagram Mi Facebook Mi Fanspage Eh Mis TikTok Para que vayan a verlos De verdad Salgo haciendo el ridículo En todos los TikTok Los videos Tengo muchos videos Vayan a verlos De verdad Son buenos No es que me crea el cuento Pero es todo para ustedes Y todo es dedicado con amor Para ustedes Bueno No sé si continúan clases Ahora después de mí Así que les mando Un beso enorme Un beso enorme 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 Y eso No sé qué más hablar Ya estoy en blanco Ya estoy en blanco Te fui a nivel De Freddy Ya pronto voy a Te fui pronto Voy a publicar Tu video De Freddy Bueno eso Ahí en la descripción También Blanquita Nos puso todo El Instagram Facebook Está todo 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 Usted aprieta Está todo el enlace Al tiro Y los va a mandar Directo A donde usted Quiera ir Hasta mi corazón Bueno Un beso Cuídense mucho Cuídense 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 De verdad Cuídense Ya Si no le fui Eso Nos vemos Pronto Atento a las redes sociales Atento a BMA Productions Atento a mis redes A las redes de Blanca Que es mi manager Que ahí vamos a estar subiendo Todo 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 Los horarios de clase Los días Las horas Los videos Subo fotos Subo Haciendo el ridículo En TikTok Vayan a verlo de verdad Hasta a mí me da risa Si Vane Faltó el tema Mi corazoncito Lo iba a colocar Pero Empecé tarde La clase Y aparte que me estoy muriendo De cansancio Tengo el corazón aquí Todavía Faltó mi corazoncito Faltó el boom Que también me lo pidieron Me lo pidieron Por ahí Así que Pido disculpas Si no pude Poner todas las canciones Pero Eh Ah se me fue la onda Eh ¿Qué estaba hablando? Bueno No pude poner todas las canciones Porque tenía Todos estos Mix preparados Para ustedes Por eso Me faltó tiempo Eso Un beso para todos Nos vemos Muy Muy Pronto Abrazos Besos Cariños Y toda mi buena energía Para ustedes Se despide Cristian El roderrito Besos cariños Cuídense Adiós Dejaré guardado Este en vivo Para cuando quieran Tomar esta clase Vaya I love you I love you Adiós 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 Adiós